hola qué tal todos y bienvenidos a una nueva cápsula semanal de inversiones para esta semana destacamos el portafolio recomendado para el mes de julio en el plano internacional tuvimos otra semana marcada por la alta volatilidad de los mercados reconociendo así la posibilidad y los riesgos de una recesión global en línea con eso la inflación preliminar para la zona euro alcanzó para el mes de junio nuevos máximos históricos llegando a un 86% interanual desde un 85% para el mes de mayo esto reafirma un escenario de alza de tasa de política monetaria por parte del banco central europeo lo que a su vez alimenta los temores de una posible recesión global asimismo italia españa y francia alcanzaron nuevos máximos históricos al tiempo que alemania disminuyó su inflación debido a los recortes impositivos que efectuaron temporalmente tanto en transporte como en combustibles en el plano nacional durante la semana anterior tuvimos un marcado retroceso en el precio del cobre el que llegó a 36 dólares la libra lo que generó a su vez una presión al alza del tipo de cambio cabe recordar que el tipo de cambio o el precio del dólar está en terreno desconocido ubicándose en máximos históricos asimismo en la actividad económica nacional medida por el imasec aumentó en mayo a un 6,4% anual lo que estuvo por sobre las expectativas del mercado sin embargo este retrocedió un 0,1% contra el medio anterior lo que nos refleja una caída gradual de éste la que debería acentuarse en la segunda mitad del año cabe destacar sin embargo que tanto comercio y servicios aún no han mostrado un ajuste importante y esto se podría estar dependiendo de la alta liquidez que aún está en el mercado chileno además gran parte de la atención ha estado enfocada en la propuesta de reforma tributaria por parte del gobierno donde dentro de los aspectos técnicos se incluye la reestructuración del impuesto a la renta con tributación al impuesto de capital la eliminación de las exenciones tributarias el aumento de las tasas al impuesto global complementario la creación de un impuesto a la riqueza un nuevo royalty minero y además la creación de impuestos que van en pos de promover el cuidado del medio ambiente en el calendario para esta semana destacamos para el martes 5 de julio la junta de accionistas de latam donde se verán entre algunas cosas el financiamiento o la nueva propuesta de financiamiento además de los pasos a seguir y los siguientes lineamientos para la salida del capítulo 11 aquí en chile bien una vez expuesto el contexto internacional y nacional les vamos a presentar el portafolio recomendado que tenemos para el mes de julio este se compone de soquimich b con un 15 por ciento de ponderación andina b con un 20 por 5 con un 25 por ciento cap con un 15 por ciento y santander con un 25 por ciento hemos decidido incorporar soquimich b en reemplazo de mol plaza ya que queremos protegernos y disminuir nuestra participación en inmobiliario comercial dado que en el segundo semestre se esperan alzas de tasa y una desaceleración de la actividad económica además vemos una favorable perspectiva para el precio del litio sumado al buen desempeño que tendrá la empresa durante el año 2022 y el año 2023 sumado a eso encontramos que soquimich le falta o le queda un espacio para capturar valor fundamental sumado a que se está avanzando con atractivo descuento en el mercado junto con eso mantenemos nuestra visión de privilegiar a supermercados de la mano de consumo básico debido que este tipo de acciones se comporta de manera resiliente ante escenarios de alta volatilidad y recesión como el que esperamos para el segundo semestre es por esto que hemos decidido aumentar la ponderación de cencosud desde un 20 a un 25 por ciento así mismo hemos decidido mantener una adecuada diversificación sectorial debido a que el segundo semestre esperamos una alta volatilidad en los mercados y también en el tipo de cambio por lo que también incorporamos sectores como commodities y bancos y bueno eso ha sido todo nos vemos en una próxima cápsula semanal que estén muy bien